Así es, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, efectivamente, buenas noticias. Con buenas noticias es que han amanecido los familiares de la pequeña Valeria, la menor de 12 años, que hace cinco días fue secuestrada en este mismo punto, aquí en las inmediaciones de la Alameda del Pinar, en el distrito de Comas, cuando retornaba de su institución educativa a bordo de la movilidad escolar. Y es que cuatro sujetos habrían descendido de una minivan, este vehículo venía siguiendo a su movilidad escolar y a la fuerza se la habrían llevado. Tras estos cinco días de bastante dolor para los vecinos y, por supuesto, también para la familia, finalmente, anoche, la menor fue liberada en un descampado ubicado en este lugar en las inmediaciones del último paradero de la línea de transporte público El Rápido, ubicado en la urbanización Santo Domingo de Carabahillo. Y es que hasta este punto llegó también el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, para dar algunos detalles de cómo ha sido este emotivo encuentro entre la menor y sus familiares. Precisamente en el siguiente informe nosotros vamos a ver detalle a detalle de cómo ha sido este encuentro y la cronología también de la liberación de la menor. Adelante con esta nota. Este es el preciso instante en que Valeria se reencuentra con sus padres y su abuela en la puerta de su vivienda en Comas. Fue liberada por sus secuestradores en el paradero El Rápido en Carabahillo. Miserables delincuentes, tienen sus horas contadas, pues la policía no va a parar su trabajo hasta encontrarlo. ¿Dónde la han ubicado, la niña? Bueno, en el paradero El Rápido, en Carabahillo, en Santo Domingo. La menor fue secuestrada hace cuatro días a pocos metros de su vivienda, ubicada en la urbanización Alameda del Pinar, en Comas. Según las autoridades, se realizaron intervenciones en tres viviendas. Esta presión habría sido fundamental para su liberación. El día de hoy se ha efectuado un operativo policial en la cual ha participado todo el personal que trabaja en esta unidad especializada y se ha logrado un objetivo muy importante que ha sido la liberación de esta menor de edad. Ha sido liberada sana y salva. Hemos hecho operativos policiales sistemáticos en allanamiento de algunos inmuebles y eso ha conllevado a que estos delincuentes dejen libre. 250 agentes policiales participaron de los operativos previos a la liberación de Valeria. Los agentes celebraron el acontecimiento con tres urras. ¡Rata! ¡Diregui! ¡Rata! ¡Se encuentro! ¡Rata! 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 La Policía Nacional... Tras el reencuentro con su familia, la adolescente salió al balcón a saludar a sus vecinos. Muy contentos porque han regresado y ahora van a celebrar una linda Navidad y esto haremos con todos los mismos vecinos que estamos acá, felices y contentos. ¡Felices y contentos! Las investigaciones siguen su curso y la felicidad retornó a esta familia tras varios días de angustia. Así es, Carla, y en este video observamos, pues, cómo fue el encuentro, ¿no?, el motivo de encuentro entre la menor y sus familiares. Estos videos también han sido capturados por algunos vecinos que han calificado la llegada, la liberación de Valeria como un regalo por Navidad. Pero estos días, durante todos esos días en que ella estuvo privada de su libertad, también los familiares dieron cierta información, por ejemplo, que los raptores se comunicaron con ellos y estuvieron incluso solicitando como recompensa hasta 3 millones de soles, cifra que según el ministro del Interior no se habría pagado por el rescate. Y precisamente vamos a observar en la siguiente nota la cronología, cómo fue desde aquel día en que la menor fue secuestrada desde los exteriores de su vivienda. Adelante con el informe. La pesadilla inició en la tarde del lunes 11 de diciembre. Valeria, de 12 años de edad, iba junto a su hermano en una movilidad escolar y a tan solo unos metros de su casa, un vehículo negro con cuatro personas vestidas con chalecos de la Policía Nacional interceptaron la unidad. Ocurrió en la urbanización Trapiche, en el distrito de Comas. El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Y bajan dos personas a encañonarlas, ¿no? Tanto al chofer de la movilidad le encañonan y le hacen que tire la llave y a la que sea la ayudante la tiran al piso. En ese momento jalan a la bebé y la meten al carro. Tres millones de soles era el monto de rescate que pedían los secuestradores, lo que para los padres era considerada una cantidad exorbitante e imposible de pagar. Ante ello, buscaron la solidaridad de la ciudadanía para presionar a que su hija sea liberada. Y que los captores den un paso al costado por toda la unión que están haciendo todos estos padres de familia en Beneplácito de Valeria. Queremos que Valeria regrese. Diversas vigilias se realizaron en Comas en los días posteriores al plagio. Pedimos de que esas personas se apiaden de Valeria, que la suelten, por favor. Incluso, la presidenta de la República, Dinamo Loarte, se pronunció sobre el caso expresando su solidaridad con la familia de la menor y anunciando que la policía estaba atrás de los pasos de los secuestradores. Quiero decirle al papá de la menor que ha sido secuestrada, al señor Giancarlo Vázquez, nuestra solidaridad y la policía ya está tras los pasos de la o las personas que hubieran cometido este grave delito. Estamos con usted, señor Vázquez, y esperemos que pronto tenga a su hija junto con ustedes. Y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, lamentó que los niños, niñas y adolescentes también sean alcanzados por la delincuencia. Rechacemos categóricamente esta ciudad criminal y pongámonos de pie también para poder eliminar de las calles el crimen. Necesitamos territorios donde podamos transitar libres de violencia. Aunque este caso tuvo un final feliz, en lo que va de este año se han reportado más de 3.000 denuncias por secuestro según la policía. Solo en Lima se han registrado 100. ¡Policía! ¡Bravo! ¡Dirigri! ¡Bravo! ¡Cinueños! ¡Bravo! Así es, Carla, definitivamente un gran despliegue policiales. Este es el que se hizo la noche de ayer, se llenaron varias viviendas y finalmente es en la urbanización Santo Domingo de Carabahillo, donde se venían realizando estas intervenciones muy cerca nada más. Fue donde fue liberada aparentemente pues por presión esta menor, que por supuesto ha sido un regalo para Navidad. Buenas noticias que han llegado para la familia. Hay bastante hermetismo a esta hora de la mañana. Los padres no han salido tampoco ningún familiar. Entendemos que ellos están descansando. En las próximas horas tendrían que pasar por algunos exámenes de ley para poder confirmar el estado de salud de la menor, pero definitivamente son buenas noticias. Sabemos también que efectivos de la Comisaría de Santa Isabel se han comprometido a permanecer aquí en las inmediaciones de la urbanización a la media del Pinar durante una semana. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por esta información. Enhorabuena por la liberación de Valeria, pero entendemos que la felicidad estará completa cuando estos sujetos sean detenidos y puestos tras las rejas, que es lo que corresponde, porque sin duda es una amenaza para la sociedad. Y a propósito de este tema, vamos a ir con publicaciones por parte de la cuenta oficial de Presidencia del Perú a través de esta red social X y señala lo siguiente. Desde la Presidencia de la República saludamos la liberación de Valeria. Ella está sana y salva en su hogar bajo la protección y el amor de su familia. Felicitamos el trabajo de la policía y reiteramos el compromiso del gobierno para encontrar a los responsables de su secuestro y ponerlos a disposición de la justicia. ¡Gracias!